Hay que celebrar, pero sin pólvora. Los artefactos deben estar lejos de las familias esta noche y todo el año. Revisamos los casos de personas lesionadas con pólvora en el país. Son cinco los departamentos con el mayor número de afectados. Valle tiene 42 casos. Antioquia tiene 41. En Bogotá, 34 personas lesionadas. En Cauca, 32. Y en Tolima, 27. En lo corrido de este mes, han sido reportados 391 afectados, de los cuales 140 son menores de edad. En Bogotá hay especial preocupación, pues aumentan los casos. Luisa Barberi, buenas tardes. Usted con más información, adelante. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes. Hasta ahora yo los saludo desde el Hospital Simón Bolívar, al norte de Bogotá, donde las 34 personas que han resultado lesionadas en lo corrido del mes de diciembre por manipulación de pólvora solo permanece un menor de edad desde el pasado 8 de diciembre, que aún no ha logrado recuperarse. Desde aquí, las autoridades en salud hicieron un llamado a la no comercialización, compra y menos manipulación de material explosivo. Los números en alza en Bogotá de personas lesionadas con pólvora, comparado con el mismo periodo del año 2020, tienen en alerta las autoridades. Y lo más grave, en lo corrido del mes de diciembre, 13 menores de edad han resultado quemados. Las lesiones por artefactos son para siempre. Hay hoy en la ciudad cinco personas que ya perdieron alguno de sus ojos, hay tres personas que ya perdieron alguna parte de su cuerpo. La idea es que las unidades de cuidado intensivo para quemados esta Navidad permanezcan vacías. Todo artefacto, por inofensivo que parezca, es peligroso. Las localidades en Bogotá más afectadas por la pólvora son Bosa, Engativá, Kennedy, Suba y Usaquén. Si lamentablemente ya se produjo el hecho y se produjo la quemadura, no pospongan el acudir al centro asistencial más cercano. Vengan con rapidez, no apliquen absolutamente nada, sino agua y un paño limpio. La mayoría de las lesiones fueron por quemaduras y laceraciones en manos y cara, y no solo de quienes manipulan la pólvora. Muchas víctimas estaban observando o manipulando la quema de pirotecnia. En 26 operativos se han incautado más de 256 mil kilos de pólvora en la ciudad. Otra de las recomendaciones importantes en medio de esta celebración decembrina tiene que ver con la comida y el licor. Hacen un llamado para que usted compre las bebidas en lugares de confianza, revise fechas de vencimiento y por supuesto también los empaques. Hemos hecho la inspección a un número muy alto en alimentos, estamos por encima de los 63 mil kilos de alimentos inspeccionados y en el caso de bebidas por encima de los 64 mil litros inspeccionados. La mayoría de los decomisos y instrucciones que hemos tenido que hacer se relacionan con alimentos con fechas de vencimiento caducadas. Recuerden entonces un llamado muy importante hoy 24 de diciembre a la no comercialización, compra y manipulación de pólvora. Los licores y alimentos, cómpralos en un lugar de confianza y por supuesto mantener todas las medidas de autocuidado, las medidas de bioseguridad en las reuniones familiares para evitar posibles contagios por COVID-19. Por el momento esa es toda la información, Luisa Barberi, RTBC Noticias, Conectados 24 7.